¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Tricamai León. Esta vez les traigo un video increíble. Un videoazo la verdad. Para empezar con esto, un tema nuevo y unas buenas noticias que tenemos aquí del canal. Y para este hobby. Bueno, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Les voy a presentar una nueva especie de camaleones. Y vamos a hablar un poquito sobre sus cuidados, sobre dónde se encuentra esta especie, algunas características importantes. Pero más que nada quiero presentarles a esta pequeña. Déjenme la muestro. Aquí está. Kinyongia bohemei. ¿Y de qué vamos a hablar en este video? Pues prácticamente de sus cuidados, cuidados específicos de Kinyongia bohemei. Como pueden ver, está mudando. Por eso se le ven las manchitas blancas, pero no se preocupen, está mudando. Y la quería sacar. Yo sé que tal vez no se ven tan bonitos cuando están mudando, pero pues da igual. Realmente son hermosos. Entonces, aquí está la pequeña. Vamos a empezar con el nombre científico. Kinyongia bohemei. Tenemos así como los camaleones Jackson, los camaleones Pantera, los camaleones de velo. Cada uno tiene su género en la familia camaleónide. Ya sabemos, camaleón de velo, su género es camaleo y su especie Calyptratus. En los Jackson tenemos Trioceros y su especie Jacksoni. ¿Qué es lo interesante aquí? Les menciono esto porque los Pantera también, por ejemplo, su género es Fursifer y la especie Pardalis. Son los más conocidos, las tres especies de camaleones más comunes en esto de los reptiles, ¿no? En el hobby de los camaleones. Y en esta ocasión yo les traigo un camaleón el cual su género es distinto. El género de esta especie es Kinyongia. Un poquito difícil de pronunciar y a veces se escribe de una forma, a veces de otra. Pero se los voy a estar dejando porque es un poco raro el nombre. Prácticamente esta es una variación de algunos Kinyongia porque esta es una especie enana. De hecho es conocido así, como el nombre común es Camaleón Fischer. Pero esta es una variación enana porque existe el grande, que realmente sí es mucho más grande. Y estos que son los enanos. Me estoy enamorando de los camaleones enanos. Esta es una nueva noticia también. Al ver esto, en verdad, es impresionante ver un camaleón totalmente formado como cualquier otro, pero súper pequeño. ¿Esto por qué se los digo? Porque a futuro realmente yo pienso meterme más en este tipo de especies, especies enanas. Y un proyecto tal vez a futuro sería meter Broquesias o Ranfolion. Ranfolion, perdón. Y este, pues no sé. Una vez que tienes un camaleón enano es completamente distinto. Es súper impresionante y a la vez te enamoras completamente. ¿Qué son cosas importantes de decir de la especie antes de comenzar con los cuidados? No sé qué edad creen que tenga esta, pero esta camaleoncita ya es subadulta. Realmente le falta muy poquito para llegar a su tamaño máximo. Máximo unos 5 centímetros más. Pero veanlo, es súper pequeña comparación de otros. Si puedo les dejo ahí una foto de comparación con el macho adulto de camaleón de velo para que vean la monstruosa diferencia que hay. Bueno, Ginyongia bohemii. ¿Qué tenemos de interesante? ¿De dónde viene esta especie? Son originarios de Kenia, en África. Exactamente igual que los camaleones Jackson. ¿Cuál es la diferencia? Recuerden que no porque vivan en el mismo país significa que tengan los mismos parámetros o mismos cuidados. Ya que cada especie vive en un ambiente o en un bioma distinto y nunca podemos quedarnos con esa idea de que sean exactamente igual como los Jackson. Algo que sí es que los cuidados son muy parecidos, pero varían en algunas cosas. Esta especie en específico son de hábitos arbustívoros. Viven en plantitas que son más de arbustos, en las zonas más bajas. Por ejemplo, los Jackson son de montaña. Ellos viven en la parte más alta de la montaña. Bueno, no realmente, en la parte media de la montaña, ya que no se encuentran a tanta distancia. Pero, por ejemplo, estos, si los Jackson viven a la mitad de la montaña, estos viven al pie de la montaña. No sé, para darnos una idea. Normalmente los encontramos en arbustos. Si los encontramos en algún tipo de árbol, ellos van a estar justo a la mitad. Y como dato importante, estos camaleones son gregarios. Para describirlo mejor, son camaleones que prefieren vivir en grupos. Esto es un poquito raro porque no estamos acostumbrados a esto. Normalmente los camaleones siempre van solos. Pero en este caso especial, esta especie prefiere vivir un poquito más en arbustos junto a pequeños harems. Que es juntar un macho con varias hembras. Por lo que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de nosotros querer reproducir o tenerlos en cautiverio. Porque la especie se debe de sentir a gusto cumpliendo sus funciones biológicas naturales que deberían tener. Como curiosidades de la especie. Son muy pequeños. Realmente, les digo, este es su tamaño ya casi máximo unos 5 centímetros más. No son agresivos para nada. Realmente son muy tolerantes al... No al manejo. Son más tolerantes a socializar. Y sí, un poquito más al manejo. Realmente nunca me ha mordido. Nunca ha intentado tirar la mordida. Son muy tranquilos. Y eso lo hace muy bonito. El diformismo sexual. Las hembras tienen la cabeza roja. No sé, ahorita se los voy a mostrar para que lo puedan apreciar bien. Las hembras tienen la cabecita roja. Que eso es impresionante, la verdad. Algo que no se vería normalmente. O sea, realmente es como un diformismo muy notorio. Pero que no lo había visto yo en otra especie. Los machos tienen dos cuernos en la parte de la nariz. No se ven como los de los Jackson. Realmente se ve como si tuviera una nariz. Como si tuviera un... No sé cómo describirlo. Como una piñita en la nariz. Les voy a dejar foto para que lo vean. Y es impresionante. Otra parte distintiva de la especie. La piel. No sé si se alcanza a ver. Pero tiene como... Es como aterciopelada. Realmente se nota bastante. Creo que ahí se nota muy bien la piel. Y como esos patrones que tiene. Muy muy bonito. Es increíble este animal. Yo estoy enamorado de la especie. Y más de este ejemplar. Porque los cambios de color, por ejemplo, en esta especie. Van de verdes a oscuros. Y dorados. Es una belleza, la verdad. Les digo, yo estoy enamorado de la especie. Y de este ejemplar. Porque come excelentemente bien. Está excelente de salud. Ya ven, está mudando. No sé. Al final les diré si quieren conseguir uno. Dónde pueden conseguirlo. En cuanto a parámetros. Por si alguien se lo pregunta. Por si alguien está interesado en saber un poquito más de la especie. Casi son iguales que los Jackson. De unos 26, 27 grados en el día. Tal vez un punto focal de 29, 30 grados. Pero que no dure tanto. Me refiero a que. No sé. Sea por solamente. Unas horas al día. O si no. Como punto focal. Y teniendo lugar para irse. Porque es mucho calor. Y pueden matarlos. Al ser tan pequeños. Hablamos de un camaleón súper delicado. En tanto a parámetros. Una variación muy grande. O una variación de los parámetros. Puede llegar a matarlos. Y por las noches. Vamos a tener una temperatura. Que no baje de los 15 grados. Como les digo. Igual que los Jackson soportan bastante bien el frío. Pero no por eso vamos a tenerlos en las condiciones más frías. ¿Qué más? Algo interesante de ellos es que. He visto que sacan mucho la lengua. Para ir probando poquito a poquito. Eso lo hacen otros camaleones. Pero es muy raro de ver. Estos sí lo hacen bastante. Alimentación. Un tema que se ve complicado. Al ver el tamaño del animalito. La alimentación se basa prácticamente en lo mismo. Son insectívoros. Simplemente tomando en cuenta el tamaño del insecto. Les digo. Estoy muy feliz con esta camaleoncita. Porque de comer. Se come 6 cucarachas al día. Obviamente Madagascar. Pero chiquititas de las crías. Pero son 6. Entonces es mucho. Cucarachas. Tenebrios. Grillitos. Todo muy pequeñito. Porque su boquita es muy pequeña. Entonces no queremos que se nos vaya a ahogar. Simplemente eso. Ver el tamaño del alimento vivo. Para que no tenga problemas al pasarlos. En cuanto a su terrario. Les voy a estar dejando un video de cómo va su terrario. Mientras yo hablo que se vea el terrario. Prácticamente es un terrario muy sencillo. Todo depende de las dimensiones que necesite el animal. Está al ser muy pequeño. Necesitan un espacio de 30 por 30 por ejemplar. Entonces estamos hablando que en un ejemplar de 60 por 60. Nos cabrían dos ejemplares. Y un terrario de 90 por 90. Tendríamos posibilidad de meter hasta tres. Les digo. Estos camaleoncitos prefieren un harem. Un macho para varias hembras. Y sería lo mejor a la hora de tenerlos en su terrario. Hay que considerar las dimensiones. Y como ven. Este terrario está muy grande para la hembra. Es muy muy grande para ella. Pero yo prefiero tenerlos así. Y que es interesante. Tenemos que usar plantas arbustívoras. Les digo. Hay que conocer muy bien a la especie. Para saber cuáles son sus necesidades. Y replicarlas nosotros en cautiverio. No he podido meter plantas naturales. Por una cuestión de hormigas. Entonces estoy viendo cómo meter las plantitas. Pero no sé. Se ve un poquito seco el terrario. Pero no se preocupen. Los sistemas de lluvia lo mantienen muy húmedo. Lo mantienen todo el tiempo con gotitas en las hojas. Y sí. Voy a meter plantas naturales. Y ahí subiré fotos. Porque se va a ver increíble. Por el momento está todo tranquilo. Y bastante bien. Les gusta mucho no estar en las copas de los árboles. Entonces les gusta estar abajo. De hecho se duermen en las hojitas de abajo. Para que lo tomen en cuenta. Es muy necesario tenerles como todo ese espacio disponible. En tanto a volumen. Y no ocupar tanto hacia arriba. Como les digo. Sí van a estar subiendo y bajando. Porque son muy activos. Pero realmente necesitan más espacio. Digámoslo. En tanto a volumen. Y que puedan moverse entre muchas plantitas. Muchas ramas. Eso es lo que le hace muy diferente. En los otros camaleones buscamos poner muchos troncos. Para que ellos puedan subir y bajar. En ellos al ver sus patitas. Tienen que tener. En verdad. Mucho cuidado. Y poner ramitas súper pequeñas. Para que ellos puedan agarrarse bien. No manipularlos. No manipularlos. Son animales muy pequeñitos. Que realmente sus patitas no se agarran a lo que es la piel. Les cuesta mucho. Porque son manitas muy pequeñas. Y obviamente yo lo estoy manipulando solamente para el video. Les digo. Yo no manipulo a los animales. Y se la pasa yo en su terrario todo el tiempo. Las ramitas tienen que ir de acuerdo a sus manitas. Para que puedan agarrarse. Y no tener problemas. Que se estén resbalando. Que no les queden muy grandes. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Como les decía. Estos animalitos. Llegan hasta. En su hábitat natural. A llegar a convivir. Digámoslo así. Con la parte de la población. Al ser. Al vivir a la parte más baja de las montañas. Pueden llegar a encontrarse cerca de donde están las personas. En pequeños arbustos. En pequeños árboles. Y esto lo hace. No sé si. Que tal vez no tengan tanto miedo a las personas. Pero al estar más abajo. Tienen que encontrar la forma de ellos camuflajearse. De que no los encuentren. Entonces. Esa es una parte de por qué los colores. Prácticamente como les digo. Son muy muy tranquilos. Al ser animales pequeñitos. Pues realmente no tienden a atacar. Y son hermosos en verdad. Esta camaleona. Me llegó por parte de. Un proyecto que ya estoy armando. En el que queremos ver. O bueno. Quiero ver. Si se llega a dar. Si logramos la reproducción de esta especie. Aquí en México. Porque realmente yo no he visto mucho que los tengan. Es muy raro que tengan esta especie. Normalmente. Llegan más a lo que es Estados Unidos. Allá es donde más se comercializan. Pero. ¿Qué tiene de interesante? Poder lograr reproducir esta especie. En México. Sería como. Empezar a traerles algo nuevo. Eso es lo que yo realmente quiero hacer. Y por lo que estamos aprovechando esta oportunidad. La cosa es. O mi intención. Real. Es empezar a expandir el hobby. Traerles camaleones que realmente son nuevos para nosotros. Que son. Digamos. Lo más exóticos todavía. Más raros de ver. ¿Y por qué lo hago? Porque realmente nosotros tenemos. Aquí en México la oportunidad de. No muchos países pueden traer estas especies. No en muchos países está permitido. Por lo cual se dificulta mucho. La reproducción. La tenencia de estos animalitos. Y si nosotros realmente tenemos esa oportunidad. Aquí en México hay que aprovechar. Y es algo que no se ha estado haciendo. Realmente son especies. No populares. A la gente no le llaman la atención. Por lo que se dejan de lado. Y se va más por lo comercial. Por eso mismo hay que nosotros empezar. Pues ese es mi plan. Mi proyecto. Empezar a traerles algo nuevo. Traerles cosas mejores. Mejor calidad de animalitos. Algo que se vea mucho mejor. Y que podamos disfrutar de todas las especies. Realmente. Existen muchísimas especies de camaleones. Y solamente nos enfocamos a unas cuantas. Por lo que yo creo que hay que empezar. A mejorar todo esto. Y lo que yo quiero hacer. Es que en verdad ustedes se enamoren. De estas especies distintas. Que vean. Lo impresionantes que pueden ser. No por ser camaleones enanos. Se les quita la belleza. Siguen siendo increíbles. Y espero que empiecen como a popularizarse un poquito más. Nada más denme un añito. Un añito para empezar a sacar. Sacar crías de estos pequeños. Y vamos a ver que se logra. Realmente espero que se pueda. Espero traerles yo un poco más de esto. Compartirles el hobby. Y hacer que crezca. O sea es lo que yo quiero. Que crezca muchísimo. Que se aproveche. Que realmente nosotros podemos tener estas especies de forma legal aquí en México. Y claramente estos son de cautiverio. Completamente. No son capturados. Siguen siendo increíbles. Creo que me faltó hablar un poquito sobre la reproducción. Un poco general. Porque realmente yo no me he metido. Y apenas estoy empezando con esta especie. Entonces no puedo hablarles tanto. Pero sí que esta especie. En la incubación. Dura aproximadamente un año. Entonces se vuelve más difícil de conseguir todavía. Lo que vuelve un poquito más difícil. Tal vez un poquito más cara a la especie. Un añito en incubar. Muchísimo. Pero se va a lograr. Eso espero. Hay muchas cosas interesantes. Realmente como parte de los cuidados. Podemos meter la iluminación que necesitan. VB 5.0. Como ven aquí arriba. Y como ya les he mostrado en otros videos. Uso estos tubos de Reptigló. 5.0 T8. Me parece. T08. No recuerdo muy bien como se llaman. Pero los uso. Y les funciona bastante bien. No dan calor. Solamente VB. La exposición al sol. Es por unos cuantos minutos. Tal vez una hora. Por mucho. Teniendo una parte de sombra. Recuerden que al ser tan pequeños. Los golpes de calor pueden ser muy grandes. Lo demás es completamente igual a los camaleones. Toman de goteo. Necesitan su suplementación. Dos a tres veces a la semana. Calcio y vitamina D3. Moderada por la exposición al sol. Y realmente de ahí no tiene tanta dificultad. Solamente mantener parámetros. Estarlo checando a cada rato. Estar checando que coman. Como ven ya está bien gordita. Y está mudando. Entonces vamos muy bien. Y creo que es todo realmente. Les expliqué un poquito de dónde vienen. Cómo realmente vive la especie. Cómo deberíamos tenerlos. Y si alguien por ahí está interesado en estas especies. Déjenme decirles que se pueden conseguir. De forma 100% legal aquí en México. Realmente yo no he encontrado a alguien más que los venda. Más que la persona que me lo vendió. El cual se los puedo recomendar mucho. Porque realmente cumplió completamente cuando yo le dije lo quiero. Me lo apartó. Me esperó un poquito en lo que yo le pagaba. Y llegó aquí. Realmente hasta me lo trajo aquí a la casa. Entonces digamos que hay confianza realmente. Y yo se los puedo recomendar. Si a alguien le interesa es una comercializadora. Se llama Terra Camaleón. Yo sé que algunos lo conocen. Denme un momento. Dos horas después. Para que lo vean. Terra Camaleón. Muchos lo deben de conocer aquí en México. Camaleones de alto nivel. Que es su eslogan. Y se los puedo recomendar completamente. Una comercializadora realmente seria. Porque yo sé que muchos me preguntan. ¿En dónde puedo conseguir camaleones? Me lo piden. Y me mandan mensajes. De si los puedo vender yo. Yo no vendo nada amigos. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Nada, nada, nada. Ni siquiera estos ejemplares por el momento. Apenas estamos en proyectos. Pero ellos realmente se dedican a traer camaleones más exóticos. Aunque también manejan lo común. Les voy a decir algo. Es un poco caro. Realmente es un poquito caro. Pero vale la pena. Déjenme decirles que vale mucho la pena pagar un poquito más. Debido a que es calidad de los animalitos. Comen súper bien. Se ven súper activos. Vean cómo se mueve por todos lados. Los ojitos. Sin nada de deshidratación. Conmigo ya tiene unas dos semanitas aquí. Y todo perfecto. Igual los papeles de legal procedencia. Todo bien. Todo correcto. Y creo que si puedo. Les voy a estar trayendo recomendaciones para dónde comprar. Siempre y cuando yo haya comprado en ese lugar. Y pueda decirles que realmente todo es legal. Y todo es 100% real. Les digo muchas gracias a Terra Camaleón. Si ve el video. En verdad muchas muchas gracias. Siempre le digo que estoy muy agradecido con esta pequeña que me trajo. Y que en verdad. Si alguien le interesa la especie. Se puede acercar a ellos. Obviamente. No les va a vender un macho. Porque es mío. Ya se lo pedí. Ya se lo aparté. No es cierto. Pero bueno. Si se lo aparté. Si alguien quiere alguno. Puede acercarse a ellos. No les compren el macho. Porque es mío. Es mío. No me lo quiten. Pero les van a traer pura calidad. Y con ellos por el momento. Si a alguien más le interesa. O si le gusta. Si gusta esperarse un poquito más. Les digo un añito para empezar a los planes de reproducción. Y empezar a sacar crías. Esperemos que todo salga bien. Y teniendo ya una persona que realmente pueda yo recomendarles. Y que realmente traiga animales legales de otros países. Pues los proyectos empiezan mucho mejor. ¿Qué les puedo decir más? Son animalitos increíbles. Si puedo les dejo videos comiendo. Les dejo videos tomando agua. De todo lo que pueda. Y si pueden. Enamórense de la especie. Búsquenla. Y si alguien quiere. O irse a los proyectos. O algo así. Sin problemas. Realmente. Mi intención es hacer crecer el hobby. No hacerlo por mí mismo. Realmente. A mí me encanta. Me encanta hacer esto. Entonces. Si alguien quiere compartirlo. Con nosotros. Está increíble. Nosotros tenemos. Muchos aquí. Terrarios. Tenemos animalitos disponibles. Para proyectos. Digámoslo así. Entonces. Si a alguien. Le interesa juntarse ahí. O algo por el estilo. Se puede hacer. Simplemente. Tomamos mucho en cuenta. Lo que es la salud de los animalitos. El bienestar. Y jamás. 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 Traeríamos algo. O haríamos algo. Que no es debido. Al especie. O no es apto. Para cada ejemplar. Finalmente amigos. Muchas gracias por ver el video. En verdad. Muchas gracias por el apoyo. Espero que les guste este video. Que les suene interesante. Que les atraiga. Que les guste la especie. Y que realmente. Digan. Esto está increíble. Quiero empezar con camaleones más. Exóticos. Si alguien quiere hacerlo. Puede mandarme mensaje. Y sin problemas. Este. Les ayudo. Creo que solo me faltó decir. Si a alguien le interesaba. Saber el precio. Esta camaleona. No sé. Si a alguien se le haga caro. Realmente. Si es un poquito caro. Viéndolo al tamaño del animal. Pero lo vale. Realmente a mí me salió en cuatro mil. Pero están en cuatro mil quinientos. Si te llevas solo un ejemplar. Me parece. Vale la pena completamente. Yo sé que es caro para el tamañito del animal. Es la única persona que los puede traer realmente. Que yo les asegure que los puede traer. Muchas gracias por ver el video amigos. En verdad. Se los agradezco muchísimo. Compártanlo con sus amigos del hobby amigos. Compártanle a esta especie. Para que vean la belleza de los camaleones. De otras especies que tenemos. Entonces. No me queda más que decir. Más que. Es un proyecto nuevo. Es un proyecto nuevo. Quinjongia Bohebei. Se une a nuestras instalaciones de Tricama y León. Y esperemos muy pronto amigos. Estar trayéndoles más noticias. Tal vez por ahí otros camaleones. Y esperemos que todo salga muy bien. Gracias por ver el video amigos. Una vez más. Gracias por el apoyo. Se los agradezco muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Y amigos. Creo que solamente me faltó mencionar. Una parte de lo que es. La humedad que necesitan estos camaleoncitos. Realmente. Necesitan mucha humedad. Como un Jackson. Necesitan. Durante el día. Necesitan una humedad. De aproximadamente un 30. 40%. Ya que en el día no necesitan tanta. Pero en la noche sí. Necesitamos elevarla hasta un 100%. Esto como lo conseguimos. Sistemas de lluvia. O simplemente. Rociando a sus personas. Con un aspersor. Rociando todo el terrario. Es muy importante hacerlo amigos. Porque tanto para esta especie. Como otras. Como este de montaña. Como los Jackson. Es muy necesaria la humedad. Muy necesario que esté alta la humedad. Para que veamos una salud. Reflejada en el animalito. Y en cuanto a plantas que podemos usar. Plantas este. Naturales. Digámoslo así. Que podemos usar con estas especies. Vamos a utilizar plantas. Este. Más arbustívoras. Plantas que necesiten. O que tengan más follaje. Para que ellos puedan estar ahí. Y algo importante tal vez de decir. Plantas no tóxicas. No suelen morder las plantas. Pero hay que evitarlo completamente. Entonces. Plantas como aralias. Funcionan muy bien. Elechos. Teléfonos. Todo eso funciona muy muy bien. Y si puedes conseguir un arbolito. De estos que son como arbustos pequeños. Perfecto para ellos. En verdad. Les va a encantar. Y creo que ya no me salto nada más. Entonces ahora sí. Este. Ya sería todo. No. Es que está increíble. Yo la amo. Amo los camaleones enanos.